Una vez me llamaron a tocar, cuando llegamos no querían pagar Pero hubo que salir igual a la escena, porque la sala estaba llena de nenas Y eso valía la pena Dije buenas noches, que la pasen muy bien, estamos contentos de estar aquí también Y eras hermano, que cosa tan buena, que es un teatro repleto de problemas Quiero quedarme a vivir aquí, ahora no me quiero ir ¿Estás en oro señorita? Este lugar es tu ¿Estás en oro señorita? Me iba a hacer mal ¿Estás en oro señorita? Cualquiera le da igual Una vez me llamaron a tocar, cuando llegamos no querían pagar Pero hubo que salir igual a la escena, porque la sala estaba llena de nenas Y eso valía la pena ¿Estás en oro señorita? Este lugar ¿Estás en oro señorita? Me iba a hacer mal ¿Estás en oro señorita? Cualquiera le da igual ¿Estás en oro señorita? Cualquiera le da igual ¿Estás en oro señorita? Cualquiera le da igual ¿Estás en oro señorita? Me iba a hacer mal Gracias por ver el video